Somos WES, somos Uruguay, somos logística integral y logística inversa para e-commerce en todas sus fases. Somos soluciones a medida, estés donde estés. Somos claros, transparentes, tecnológicos. Somos 50.000 metros cúbicos de almacenamiento a gran escala y 13.000 metros de hub urbano. Somos fulfillment, última milla, integración y visibilidad de todo el proceso en tiempo real. Somos WES, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay.